¿Está bien? ¿Ya? ¡Acción! ¡Hola, parceros! El día de hoy, parceros, los voy a llevar a una cosa muy chévere. No sé si a ustedes les pasa lo que a mí me pasa, pero ustedes nunca han tenido esa sensación de que necesitan, o sea, necesitan ropa, pero no tienen plata. Pues, parceros, el día de hoy les quiero dar la solución. Realmente yo hasta el día de hoy voy a empezar a aplicar, pero que estoy feliz de compartir con ustedes y nadie más. Así que después de mucho rogarle, esperarla largas horas en mi set de grabación, por fin vino mi invitada que nos va a decir cómo tener ropa bonita sin gastar casi nada de billete. Con ustedes esta parcera que es una dobra en el campo de la moda económica. ¡Con ustedes, Camila! ¡Hola, parceros! ¡Hola, parceros! ¡Hola, parceros! ¡Hola, parceros! Lo mejor de Camila es que es colombiana. Hace falta tener amigos colombianos con mi acento. ¡Que me entiendan! Y así es una parcera, pero parcera en todo el sentido de la palabra, ¿no? ¡Parcera, parcera! ¡Hola! Soy Camila Rodríguez. Soy actriz de nacimiento de sangre. Y me encanta la ropa. Mi propia página que tengo... Me gusta tanto la ropa que tengo mi propia página para vender mi propia ropa. Yo sé que a la gente le gusta mi ropa. Hay gente rara que le gusta mi ropa. Oigan, tiene demasiada ropa. Tengo demasiada. O sea, ya es mi clóset de ropa. Y bueno, también soy enfermera. Hoy con Camila vamos a cumplir una misión. Vamos a ir a un sitio, bueno, que hay muchos sitios así en el mundo, obviamente con diferentes nombres, pero un sitio donde venden ropa usada. Esto no es para todo el mundo. Hay veces que gente dice... ¿Qué asco ponerme ropa de otras personas? Yo era una de ellas hasta el día de hoy. No, mentiras, hasta el día que me conociste y cuando me viste. Porque es algo, eso es lo que yo quiero decir. Yo siempre a Camila vi con ropa que me parecía muy linda y sobre todo, que nadie más tenía. Obviamente, laven la ropita antes de ponérsela porque uno no sabe para sacar las malas energías, para sacar las pulgas, para sacar... Mentira, no tienes. ¡Muy bien! La ropita hay que lavar. Como en esa propaganda que decían, de Rosa, que decían, que salía Colombia, que salía y decían, ¡ay! Pero además de eso es como aprender a buscar esa ropa que... O sea que igual... Pero también es... Pero también es aprender a buscar ropa súper chévere. Sin embargo, lo más cool de este video no va a ser ir a mostrarles esa ropa, sino a mostrarles cómo se puede transformar esa ropa. Y eso es lo que Camila nos va a enseñar hoy. ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!